Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy la Santa Iglesia celebra y conmemora la solemnidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los padres redentoristas y cuyo ícono original está en el altar mayor de la Iglesia de San Alfonso. Esta imagen nos recuerda el cuidado de la Virgen por Jesús, desde su concepción hasta su muerte, y que hoy sigue protegiendo a sus hijos que acuden a ella, todos de pie, para recibir al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Señor Jesucristo, celebramos la memoria de Nuestra Señora del Belpeto Socorro. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todas las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando la buena noticia al mundo entero, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como toda Tierra Santa y en Venezuela, por la salud de Silvia Roja, por las intenciones y la sanidad y la conversión de la familia Tobar Luna, en acción de gracia de los treinta y dos años de graduación de arquitecto del señor Luis Emilio Blanco, y por la salud de los hijos de Diana Saray, por nuestros hermanos difuntos, por el padre Steven, por el padre Inesto Rivera, por el de Mira Calvo Ropero a seis meses, por Cupertino López Fajardo, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy Blanco García, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad Isabel Cristina Blanco, Miguel Ángel Lizarra Tibisay, Anunciación Orduz, y por todas las benditas almas al purgatorio, por Eris Romero, y por María del Carmen Olmo, y Alejandrina Zambrano de Rodríguez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos. Concenos por su intercesión maternal, experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono, y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija del Natán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo, subió contra Jerusalén el ejército de Naucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Naucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes, y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Naucodonosor. Naucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del Templo del Señor y los del Palacio Real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el Templo, conforme a las órdenes del Señor. Naucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10 mil, y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia, al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del Palacio, y toda la gente valiosa. Todos los soldados, en número de 7 mil. Los carpinteros y herreros, en número de mil. Y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Naucodonosor, nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Han hecho los cadáveres de tus siervos, a las aves rapiñas, y a la carne de tus fieles, a los animales feroces. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Hemos sido el escarnió de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder con fuego tu ira? Socorrenos, Dios salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdonan nuestros pecados. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido Aléjanse de mí ustedes lo que han hecho el mal El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo ven Espíritu Santo Y llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Celebramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y como la palabra lo indica y el Salmo también nos lo indicaba hoy es el Salmo 78 hemos repetido por varias veces Socorrenos Dios Salvador Nuestro Y tenemos a la Madre que es la Madre de Dios y la Madre Nuestra en ayuda Una Madre nunca deja solo a sus hijos ni en la enfermedad ni en cualquier momento o etapa de su vida Ahí está la Mamá pendiente y tenemos nosotros una Madre espiritual que siempre nos ayuda que siempre nos acompaña y siempre nos muestra el camino de la verdad Decía hoy el Salmo 78 No recuerde Señor contra nosotros la culpa de nuestros padres que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos Dios mira el corazón y no mira lo que la persona puede pensar sino lo que hay dentro de ese corazón y el corazón cuando se apega a Dios pues Dios ayuda ese corazón cuando el corazón se deshace de Dios pues Dios respeta la libertad de cada persona para que lo busque en su momento más oportuno por eso el Salmo cae con esta memoria que estamos celebrando nuestra Señora del Perpetuo Socorro una abocación mariana y le pedimos a ella el socorro, el auxilio su presencia en las etapas oscuras de nuestra vida La primera lectura de hoy Segundo Libro de los Reyes capítulo número 24 nos habla de la desportación nos habla también de cómo en esa época del Rey de Babilonia la Euconosor llevó a cautiverio a muchos reyes a muchos jefes a muchos poderosos y siempre la emigración y siempre la deportación ha existido no solamente hoy en día actualmente sino que también desde los primeros años de la iniciación cristiana hemos leído y también hemos visto cómo las personas cuando están en guerra o cuando tengan enfermedades son desportados a otro sitio no puramente por necesidades digamos económicas o necesidades básicas sino que también la ayuda a las personas a acudir a otros países y hoy en esta segunda lectura vemos cómo este esta persona en la conocida trató mal a los templos porque saqueó el templo de Dios con todos los objetos fue robado y a las muchas personas las puso en cautiverio empezando por jefes y reyes y hombres poderosos pero el único que tiene poder en nuestra vida es el Señor es el único poderoso a nivel universal a nivel mundial y es el que reina y dirige la vida de todos nosotros el evangelio de hoy estamos con Mateo capítulo número 7 y nos habla hoy que Jesús habla a los discípulos y le dice que no todo el que le diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquello que tratamos de cumplir la voluntad del Padre y por eso Jesús pone el ejemplo muchos me dirán Señor Señor no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros y entonces les dirán en su cara nunca los he conocido alejense de mí ustedes los que han hecho el mal de las personas que hacen el mal prácticamente son acciones que no le gusta a Dios si nosotros queremos cumplir la voluntad del Padre tenemos que aprender a amar tenemos que aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios muchos podemos decir yo fui catequista o fui del coro de la iglesia monaguillo o servidor de maús o servidor de algún grupo de apostolado así yo haya hecho muchos retiros y muchas convivencias si yo me separo del amor de Dios si yo me separo de Dios estoy haciendo el mal y llegará el momento donde Jesús nos va a decir no los conozco y hacer el bien cuesta pero eso es lo que es el camino para llegar al cielo orar es fácil orar es hablar con Dios un ratito en la mañana un ratito al mediodía y una parte de la noche cada quien tiene su método y sus lugares y su momento de oración si yo dejo la oración me aparto de Dios si yo dejo de leer la palabra me aparto de Dios no que antes iba mucho a misa y ya las misas que fui antes las recupero por el tiempo que no fui una cosa buena con una cosa mala son dos cosas que no que no parecen iguales es como decir una suma con una resta menos por más menos y en este caso lo que nos quiere decir el Señor y por eso nos habla de este ejemplo con palabras duras de Jesús hoy nunca los he conocido aléjense de mí ustedes lo que han hecho el mal y el mal no es que muchos dirán padre yo no mato yo no robo pero yo si puedo meterme con alguna persona puedo criticarla le puedo meter zancadilla ayer nos hablaba el evangelio que somos ovejas disfrazados en lobos y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en cualquier institución podemos también aparentar ser ovejas pero por dentro somos esos lobos que hacemos daño y tratamos de que la persona caiga y hacerle daño y mal y hoy Jesús dice lo que han hecho el mal y el mal no solamente es robar matar repito sino hay muchas maneras de hacer daño a nuestro prójimo porque Dios está también en el prójimo termino con lo que es la enseñanza de la palabra Jesús pone hoy una palabra y nos dice que hay que ponerla en práctica y la palabra es cómo edificar la casa cómo edifico mi casa sobre roca o sobre arena cuando uno edifica sobre roca se mantiene firme y ahí no no nos vamos a a meter a testigos de Jehová o a mormón o cualquier otra religión porque mi casa que es mi mente mi corazón y que es mi cuerpo la construí sobre roca a veces nos acostumbramos y eso hay que enseñarle a los niños y a los papás también que son los primeros formadores de sus hijos que no solamente nosotros recibimos la iniciación cristiana que es el bautismo la primera comunión y la confirmación y se acabó y no vamos más a la iglesia viene la parte una una parte que nosotros le llamamos adaptación una formación permanente y en esos momentos en esas edades los niños pueden participar también en cualquier grupo juvenil dentro de la iglesia o la asistencia también a la eucaristía dominical de construir sobre roca es fundamentar las bases la oración la eucaristía tener conocimiento de la palabra y en algunos momentos hacer retiros y convivencia y tener lecturas bíblicas con eso y que vamos aprendiendo no solamente todo se aprende en la primera comunión y en la confirmación sino que yo tengo que tener formación permanente para seguir formulando o formando esa casa sobre roca ahí vendrán protestantes ahí vendrán otras religiones ahí vendrán otros métodos que nos quieren involucrar pero si yo estoy formado sobre esas bases a mí nadie me va a cambiar de mentalidad y la otra parte que dice el evangelio si mi edificio o mi casa es sobre arena en la primera conversación o en el primer diálogo decaigo ay pero esto no me enseña la iglesia católica yo he hablado con muchos hermanos separados y de los que si han pasado de los católicos a protestantes o a cualquier religión los primeros que sacan y dicen pero la iglesia católica no me enseñó la biblia la iglesia católica se enseña la biblia pero muchas personas no tienen tiempo para esa preparación dentro de la iglesia nosotros hacemos preparación dentro de la iglesia tenemos formación lo que pasa es que muchos no se quieren comprometer dicen no tengo tiempo y los agarra un hermanito de las otras religiones y les habla no en la iglesia yo antes era borracho pero cuando metía testigos de Jehová dejé de tomar eso es mentira los testigos de Jehová los católicos y los no católicos también son borrachos porque en la viña el señor como lo vemos el dicho popular hay de todo entonces hay que formar ese edificio que es tu mente tu corazón en esa roca firme que es Cristo y termina el evangelio como dándonos esa enseñanza la autoridad que tiene Jesús para hablar y las personas que hablan con autoridad los demonios se tumban con autoridad pero primero con oración y ayuno y no todo el mundo tiene la capacidad para hablar con autoridad como lo habló y lo enseñó nuestro señor Jesucristo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo oremos a nuestro padre a él encomendamos nuestra causa por la iglesia que sufre persecución por anunciar el evangelio roguemos al señor se lo pedimos por los cristianos que tienen miedo de dar testimonio de su fe en sus ambientes roguemos al señor se lo pedimos señor por los que cometen toda clase de violencia contra los que no piensan piensan como ellos roguemos al señor se lo pedimos señor por los que sufren por cualquier causa víctimas del odio de la incomprensión roguemos al señor se lo pedimos señor por las intenciones de monseñor mario moronta por todas las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración virgen maría de jerusalén por el bienestar y la protección de radio natividad para que siga proclamando la buena noticia al mundo entero por la paz en jerusalén en todo israel así como en toda tierra santa y en venezuela roguemos al señor por la salud de silvia roja por las intenciones y sanidad y conversión de la familia tobar luna y en acción de gracia por los 32 años de graduación de arquitecto del señor luis blanco y por la salud de los hijos de llana saray roguemos al señor pedimos también por nuestros hermanos difuntos por el padre steve por fray néstor rivera edel mira calvo ropero a seis meses jupertino lópez fajardo maría teresa albán miguel inacio pinto viva francisco jose carrasquero luis emilio blanco luis el hoy blanco garcía kenny bayona ludelia garcía de blanco maría natividad isabel cristina miguel ángel sarah tv say anunciación orduz y por todas las benditas ánimas por eric romero por maría del carmen olmo y alejandrina sambrano de rodrígue roguemos al señor todo esto de lo pedimos a jesús hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos para que por la intercesión de Santa María la madre de tu hijo ningún buen propósito que quedan sin realizarse y ninguna de nuestra súplica queden sin respuesta por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María por eso a celebrar a nuestra Señora el perpetuo socorro queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico pues en verdad ha hecho maravilla por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la vida Jesucristo tu hijo nuestro Señor por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito es el que viene en el nombre del señor osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar juan alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre steven fray nesto rivera edelmira calvo ropero a seis meses cupertino lópez pajardo maría teresa albán de pinto miguel inacio pinto viva francisco jose carrasquero luis emilio blanco luis eloy blanco garcía kenny bayona crudelia garcía de blanco maría natividad isabel cristina miguel ángel ilzara tivisay anunciación orduz y por todas las benditas ánimas por eric romero por maría del carme olmo y alejandrina zambrano de rodríguez que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuando tuvieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes como hijo de dios intercambien ahora un signo de comunión paterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz hermanos este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar no soy digno de que entres de que entres Amén. 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 Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos conceda ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. A nuestra Madre Santísima la Virgen María en la vocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozadas, promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Señor Jesús, que nos diste a tu Madre Santísima, para que con el título insigne de Madre del Perpetuo Socorro, la venerásemos, te suplicamos, que los que imploramos con frecuencia su maternal fervor, participamos constante de los frutos de la redención, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ante la bendición, recordemos que para el próximo sábado tendremos olla solidaria, sábado 29 de junio, en la parroquia El Buen Pastor de Puente Real. Si alguna persona desea colaborar con algunos ingredientes de lo que es el Sancocho, se pueden dirigir allá y también orar por estos hermanos más necesitados, que es una obra social, y todo lo que es obra social y se haga de corazón, llega a la presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Al Señor de la Iglesia, pueden irse en paz. Y con gracias a los hijos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.